Bueno, mira, esto es muy simple. Aquí están todos juntos, Agustín. Aquí está Marama, está Rombay. Y vamos a cerrar Viña 2017, todos juntos sobre el escenario, toda la Quinta Vergara, con una noche loca. Vamos, chicos. Gracias, chicos. Se puede, vamos. Vamos. Gracias, chicos. ¡Viva, Virio! ¡Rombay! ¡Nena! ¡Baila, nena, con! ¡Amores, la cadena, Virio, venga! Ya estamos en edad de quedarnos con las ganas que delata la mirada, que no tengo que amar. No te vas a arrepentir, no lo quiero presumir. Me hago cargo de tu cuerpo si me das en sí. Vas a volverte atrevida, mi grande será la inofensiva. Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos. Que me volviste atrevida, mi grande será la inofensiva. ¡Viva, Virio! ¡Viva, Virio! ¡Viva, Virio! Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos con las ganas que tenemos. Y de ser tu boca, hacerlo incorrecto. Y descontrolarnos con las ganas que tenemos. ¡Rombay! ¡Nena, que sal! ¡Y bailanera, con! ¡Bailanera, con! ¡Bailanera, con! ¡Bailanera, con! ¡Bailanera, con! Muchísimas gracias por todo, Chile. Nos vemos en la próxima. ¡Bailanera, con! ¡Bailanera, con! ¡Bailanera, con! ¡Bailanera, con! Las caricias entre la noche de copas provocó. Y arriesgáramos los dos, terminar estando juntos, totalmente obsesional en un vicio contoror. Vas a volver de acrevida, dejar de ser la inofensiva, parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos. Que me volviste atrevida, mi grande será la inofensiva, Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu voz Hacerlo correcto Descontrolarnos con las ganas que tenemos ¡Muchísimas gracias, chile! ¡Hasta la próxima! ¡Supiero darnos una próxima! ¡Y baila, nena, con! ¡Muchísimas gracias, gris! Siendo las 4 de la mañana con 25 minutos Nos separamos brevemente Gracias por ver el video ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Gracias.